Señora Presidenta, señorías, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, querría expresar mis más sinceras condolencias a cuantas personas han fallecido y a sus familias y al mismo tiempo también mi solidaridad con las personas que se han contagiado a lo largo de esta pandemia. Al mismo tiempo también quiero mostrar mi admiración hacia los profesionales sanitarios, a los trabajadores que han trabajado durante toda la pandemia en sus distintas responsabilidades, a los voluntarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A todos ellos mi más sincera admiración. Y también, por supuesto, agradecer a la Comisión el darme la oportunidad de poder hacer unas reflexiones en común a partir de una idea fundamental, que es el fortalecimiento de nuestro sistema sanitario y al mismo tiempo también mi más sincero deseo de que de esta comisión no permanente surjan propuestas e ideas que contribuyan a un gran pacto nacional en el ámbito de la sanidad y de la salud pública. En todo caso, querría comenzar mis reflexiones partiendo de que nuestro sistema sanitario es uno de los sistemas, diríamos, mejores que existen en el mundo, pero esta afirmación que venimos repitiendo desde hace tiempo es necesario introducir en ella algunos matices, no solo por hechos que han ido ocurriendo a lo largo de estos últimos años, antes de COVID, sino también la propia evidencia derivada de esta pandemia nos aconseja a ser prudentes y a tomar algunas iniciativas que en definitiva redundarían en beneficio de todos y sobre todo de los pacientes. En este orden de cosas, decir que, así como, insisto, los profesionales sanitarios antes, durante y después de la pandemia son un referente a nivel mundial no solo por su alta profesionalidad y por la calidad de sus servicios, sino sobre todo por su entrega, que podemos decir, ha sido una entrega sin límites. Sin embargo, en cuanto a la organización y funcionamiento de nuestro sistema, el COVID-19, o la COVID-19, como dicen otros, pues ha puesto en evidencia problemas que ya estaban ahí y que se han hecho especialmente intensos. Permítanme destacar, al menos de entrada, dos de ellos. Uno es la ausencia de la voz de los pacientes en esta crisis. Creo que ha sido un silencio estruendoso. Y, en segundo lugar, el problema de las desigualdades. Yo creo profundamente en el modelo autonómico establecido en nuestra Constitución y creo que el artículo 149 de la Constitución establece un modelo que es verdaderamente importante y que puede contribuir. Y este ha sido el propósito permanente, yo creo, que del legislador en el desarrollo de la Constitución, que es acercarse a los ciudadanos. Acercarse a los ciudadanos teniendo en cuenta sus circunstancias territoriales, sus circunstancias de dispersión geográfica, de concentración o no en núcleos urbanos, en la insularidad, en los factores epidemiológicos, en aspectos tan dispersos como pueden ser las propias infraestructuras sanitarias o la disponibilidad de más o menos recursos humanos. Bien, estos problemas de desigualdad se han ido fraguando a lo largo del tiempo y probablemente yo creo que sería una de las urgencias mayores que tendríamos que atender en el inmediato futuro. El acceso a prestaciones y servicios no puede ser una lotería. Tiene que garantizarse, podrá ser de una manera o de otra, esto no lo discute nadie, pero tendrá que garantizarse el resultado final, que es acceso en condiciones de igualdad territorial y acceso en condiciones de equidad a las prestaciones y servicios. Otra cosa nos llevaría a un flagrante incumplimiento de mandato constitucional, como es el del artículo 14 de nuestra Constitución. No caben discriminaciones territoriales. Sí, están establecidas las posibilidades de diferencias, como reconoce expresamente el artículo 149 de la Constitución. Por otro lado, hay que decir que estas desigualdades se han enseñoreado progresivamente como consecuencia de un problema de gobernanza, de coordinación dentro de nuestro sistema sanitario. Ese problema de gobernanza es una de las asignaturas, diríamos, que requiere que la afrontemos con la mayor celeridad también posible. En este sentido, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se vio fortalecido en la Ley de Cohesión y Cualidad del año 2003, no ha rendido los efectos que se pensaba que podría rendir desde el punto de vista de lo que es colaboración y coordinación entre las comunidades autónomas. Ha sido, lamentablemente, más un foro para las discrepancias que un foro o un espacio para el acuerdo y acuerdos con ejecutividad. Creo que esto requiere una profunda reflexión, porque sin una gobernanza macro es muy difícil que podamos conseguir resolver el problema de las desigualdades. La posibilidad de reforzar el Consejo Interterritorial está abierta, por supuesto, respetando el papel auténtico, el que ya arrastra de la Ley General de Sanidad y que luego ha sido también fortalecido, reforzado por la Ley de Cohesión y Cualidad. ¿Cómo? Yo, en este sentido, sugeriría, a modo de una propuesta, que se creara una agencia estatal del Sistema Nacional de Salud. Esta agencia estatal estaría encargada de desarrollar e implementar aquellas estrategias nacionales que estuvieran aprobadas por el Consejo Interterritorial. Sería como un organismo autónomo, de carácter muy profesional, de carácter muy independiente, que hasta cierto punto podría parecerse a lo que es el Instituto de Salud Carlos III y el INGESA. En definitiva, tratar de implementar políticas sanitarias de carácter nacional que están acordadas o que se acuerden en el futuro a nivel de estrategias. Por supuesto, en su desarrollo operativo final, contando, como no puede ser de otra manera, con la colaboración de las comunidades autónomas. Esta agencia tendría su propio presupuesto para hacer efectivas estas estrategias. Ustedes recordarán perfectamente que en el modelo inicial que había en la Ley de Cohesión y Cualidad se distinguía lo que eran los planes integrales de salud. Los planes integrales de salud incluían siempre dotación presupuestaria. Sin embargo, apareció un sucedáneo que fueron las estrategias y las estrategias están llenas de buenas intenciones, son objetivos absolutamente necesarios, pero sin una dotación presupuestaria quedan completamente al albur de lo que suceda en todas y cada una de las comunidades autónomas, que seguro que van a querer hacerlo mejor, pero seguramente tampoco podrán hacerlo porque no tendrán los recursos necesarios. El Fondo de Cohesión Territorial debería estar adscrito a esta agencia que yo les propongo como una manera también de expresar la solidaridad en los objetivos de carácter general para el Sistema Nacional de Salud. De otra parte, la gobernanza requiere, reclama la gobernanza a nivel macro, contar con la voz de los pacientes. Es en el año en Barcelona, concretamente en la declaración de Barcelona del año 2003, cuando se inicia este movimiento de pacientes en España. Creo que ha pasado demasiado tiempo, está ahí el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial y siguen sin tener un puesto de presencia en este órgano que es consultivo, insisto, pero es muy importante del Sistema Nacional de Salud. También diría algo así, también de las sociedades científicas que no acaban de encontrar un lugar para expresar sus propuestas, etc. En la crisis sanitaria que hemos vivido y que todavía no ha concluido, la voz tanto de pacientes como de sociedades científicas también, digamos, que ha brillado bastante por su ausencia. De otra parte, también querría señalar dentro de las líneas de acción que son cambios que no son simplemente de organización, sino que son modos de hacer las cosas. El modo de hacer las cosas en sanidad nos debería llevar a un nuevo modelo asistencial. Un modelo asistencial que pasaría por resolver uno de los problemas también que viene arrastrándose cada vez más desde hace más tiempo, que es el problema de la continuidad de los procesos. La relación entre la atención primaria y la atención especializada deja mucho que desear. La relación de los procesos, la medida en que esté debidamente estructurada y debidamente organizada, evitará desorientación entre los pacientes, evitará duplicación en las actuaciones y se ganaría en eficiencia. Creo que ahí tendríamos bastante trabajo por hacer. También, en este orden de cosas, creo que las nuevas tecnologías, especialmente Internet, nos podrían ayudar de manera considerable para que esta continuidad no fuera un objetivo teórico, sino algo real. Esa continuidad tendría que estar basada, a ser posible, en protocolos que fueran fruto del trabajo también de las sociedades científicas, de las autoridades responsables y también de los pacientes que tienen también cosas que decir al respecto. Diríamos, la atención, el modelo de continuidad es un aspecto importante, pero otro aspecto también no menos importante es el de la humanización. Hemos avanzado extraordinariamente desde el punto de vista técnico en nuestro sistema nacional de salud. Contamos con equipamientos que algunos se han quedado obsoletos en conjunto. Tenemos una respuesta tecnológica ciertamente muy importante y muy positiva. Por eso, si tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico y tenemos en cuenta también la superespecialización que en la sanidad se está produciendo, tenemos un riesgo y es que el paciente no sea nada más que un objeto de la atención sanitaria y no un sujeto activo de la atención sanitaria. Por tanto, la humanización no es teoría, la humanización es algo más que derechos. La humanización es sencillamente ponerse en el lugar del paciente e incrementar la fluidez en la relación entre el médico y el paciente y por supuesto no es teoría, son medidas, son medidas como puede ser mejorar la formación en valores humanistas desde la época pregrado en las enseñanzas del sector sanitario pasando por la forma de estar organizados los hospitales como el desarrollo de las habilidades de comunicación con los pacientes. También me parece importante destacar que esa, lo decía antes, que esa conexión entre la atención primaria y la atención especializada es clave. Pero la atención primaria se ha expuesto por intervinientes o comparecientes anteriores, la atención primaria no se merece simplemente como sucede con los pacientes que son el centro del sistema, pues con la atención primaria todo el mundo la considera importante, pero luego los recursos personales, económicos y técnicos dejan mucho que desear. Planes no han faltado, el último se recordaba esta mañana el del 2019, pero hacen falta algo más que planes, hacen falta recursos y sobre todo tener ideas y prioridades para hacer que la atención primaria produzca los resultados que todo el mundo esperamos de ella. Esto supondrá en primer lugar que tengan un tiempo para poder atender a los pacientes y que no lleguemos a situaciones en las que prácticamente casi según se entra hay que volver a salir. También es muy tremendamente importante el tener en cuenta la posición de los crónicos. La atención a los crónicos en atención primaria es clave y ahí la utilización de las nuevas tecnologías permitirían hacer un seguimiento que fuera constante y que fuera especialmente eficaz. También habría que aligerar considerablemente los trámites burocráticos para la prescripción de las pruebas diagnósticas y qué decir de la atención primaria en el ambiente en el medio rural. En el medio rural ese vacío esa España vaciada necesita de una manera especialmente intensa el papel y la función de la atención primaria. En ese medio rural la farmacia comunitaria ocupa un lugar muy importante y de ahí que la relación entre la farmacia comunitaria y los médicos de atención primaria especialmente en el medio rural sea sencillamente muy valiosa. De otra parte la atención primaria también tiene que dedicar una atención prioritaria a los pacientes más frágiles los pacientes más frágiles sean personas mayores personas con discapacidad con situaciones de dependencia etcétera estas personas deben tener unos canales muy fluidos con la atención primaria tanto si están en centros residenciales como si están a domicilio no podemos olvidar que la atención primaria se debe proyectar como un derecho una prestación a todos los pacientes frágiles estén donde estén y vivan donde vivan por otra parte la atención primaria tiene que tener una conexión no solamente a nivel de una cartera de servicios sino a nivel de la realidad de las cosas una conexión muy intensa con lo que son los desarrollos en el ámbito de salud pública y en este punto me van a permitir señorías que diga que en nuestro país básicamente cuando se habla de salud pública se está uno pensando rápidamente en qué crisis sanitaria estamos instalados cuál es la próxima gripe cuál es la próxima emergencia sanitaria evidentemente la salud pública no puede ser una política a borbotones ni de pura reacción sino que tiene que ser una política constante una política continua en la que los objetivos que señala la Organización Mundial de la Salud sean los fundamentales ¿cuáles son estos? pues la prevención de enfermedades la promoción de hábitos saludables mejorar la calidad de vida y conseguir y contribuir a conseguir el bienestar social por eso yo creo que hacía haría falta para ganar en eficacia cuando uno habla de la salud pública contar con una agencia de salud pública lo mismo que cuando se produjo la crisis de las vacas locas surgió por consenso de todos y cada uno de los grupos parlamentarios una agencia de seguridad alimentaria pues debería existir una agencia de salud pública que esté permanentemente con su acción desplegada en todos los frentes que la salud pública demanda no solamente las crisis sino también en el bienestar de los ciudadanos en materia de salud pública tenemos que decir que nuestro bagaje tanto normativo como presupuestario es más bien pobre bagaje normativo que empieza con la ley de medidas especiales del año 1986 que luego fue diríamos completado con la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud y luego posteriormente con la ley general de salud pública de 2011 hay que decir que entre la ley general de sanidad y la ley general de salud pública pasaron 25 años esto quiere decir que durante 25 años la salud pública ocupó un lugar diríamos inferior al que lógicamente debería corresponderle en términos presupuestarios el balance tampoco es precisamente para echar cohetes o tirar cohetes porque curiosamente hasta en el propio año en que después de un esfuerzo parlamentario loable se aprueba la ley general de salud pública por ya a partir de ese mismo año empieza a producirse un descenso presupuestario lo cual resulta como poco inconcebible creo que por tanto hace falta replantearse las políticas de salud pública en profundidad de otra parte también querría señalar que si hay un punto crítico esta mañana en la intervención del ponente anterior he tenido ocasión de escucharlo el tema de los profesionales sanitarios el tema de los recursos humanos es absolutamente crucial hemos avanzado demasiado poco desde otra ley que también quiero insistir se aprobó por consenso de todos los grupos parlamentarios la ley de ordenación de profesiones sanitarias del año 2003 pues tenemos asignaturas que están ahí prácticamente inéditas el tema de la formación continuada sigue sin tener una respuesta organizativa conveniente tampoco hemos conseguido grandes cosas en desarrollo profesional en evaluación periódica para qué vamos a decir la recertificación no deja de ser un objetivo en el que ciertamente han destacado más los corporaciones profesionales que las administraciones sanitarias aquí querría destacar el papel de la OMC con unos trabajos notables en este terreno de la recertificación y el consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos pero son pequeños pasos pequeños avances pero todavía estamos muy lejos de tener una recertificación que daría por una parte seguridad a los pacientes que permitiría elevar la calidad los estándares de calidad de los servicios y que también en definitiva pues motivaría a los propios profesionales pero también para qué no se puede ocultar para nada insisto esta mañana se ha vuelto a señalar también es el tema de la precariedad y la falta de estabilidad en los profesionales sanitarios resulta como poco sorprendente que sea casi un hito a celebrar lo mismo cuando uno aprueba unas oposiciones pasar de eventual a interino no digo a estable sino de eventual a interino algo no está funcionando esto es necesario que se afronte de una manera decidida y sin más demoras el tema de las retribuciones está ahí todavía no se han recuperado los niveles de retribuciones correspondientes a la anterior crisis y por tanto aquí es necesario que los profesionales se sientan no solamente arropados sino también comprendidos en sus demandas y en sus planteamientos hay que decir que aquí no tenemos que inventar nada porque resulta que tenemos dos motores potentes que si se pusieran en funcionamiento podrían contribuir a resolver esto de una vez por todas existe por una parte el ámbito de negociación con los sindicatos que se reúnen muy esporádicamente muy de tarde en tarde casi siempre cuando un ministro toma posesión pero luego no se continúan sus trabajos y luego está el foro de las profesiones sanitarias le pasa exactamente igual creo por tanto que mecanismos para implementar una política de recursos humanos a ver los ailos y necesidades identificadas están identificadas de otra parte también una reflexión respecto al campo de las tecnologías lo citaba hace un momento como uno de los aspectos positivos de nuestro sistema pero también tengo que destacar que en el campo de las tecnologías hemos actuado un poco a borbotones sin contar con un plan estratégico que permitiera un desarrollo sistemático y que permitiera por tanto conseguir unos resultados óptimos en este terreno bueno hay hasta 40 sistemas informáticos dentro que conviven dentro de nuestro sistema nacional de salud a pesar de todo se han conseguido avances notables en receta electrónica en historia clínica digital también en la gestión de recursos humanos y la gestión de recursos económicos y financieros pero hay otros terrenos en los que está casi todo por recorrer el camino me refiero en lo que es la posibilidad de la visita virtual o como podría ser el seguimiento de las personas crónicas que se podrían ganar mucho tiempo y se ganaría en eficiencia sin ningún geno de dudas haría falta pues un plan de transformación estratégica de transformación digital estratégica dentro de nuestro país que tuviera en cuenta aparte de estos temas de telemedicina que mencionaba pues también el big data la robotización como otras cuestiones sin olvidar la inteligencia artificial creo que esto requeriría una labor permanente creo que en el seno del consejo interterritorial se podría establecer una comisión dedicada a la transformación tecnológica a la que deberían invitarse a participar también a ministerios que también concurren en este terreno como puede ser el de industria como puede ser el de economía u otros bien desde el punto de vista de la industria farmacéutica este viernes pasado había una intervención de representante de este sector y por tanto pues yo solamente voy a poner el acento en las cosas que me parecen más llamativas en primer lugar lo más llamativo para mí en materia de medicamentos es la contradicción en la que vivimos instalados por una parte los poderes públicos incentivan si bien de una manera escasa a través de un programa profarma que procede del año 1986 con pequeñas modificaciones y sin embargo hay una apuesta muy positiva y el ministerio de industria juega un papel importante de activar todas las capacidades nuestras para conseguir medicamentos innovadores y progresos en favor de la salud de los ciudadanos que es en definitiva lo que nos interesa sin embargo cada vez que aparece un fármaco nuevo parece como si las administraciones sanitarias se pusieran a temblar y que aparecieran toda clase de barreras de argumentos etcétera etcétera para tratar de retrasar en todo lo posible la utilización el acceso real a estos medicamentos no les descubro nada la cantidad de protocolos de guías terapéuticas de algoritmos de comisiones que aparecen para ver si sí o si no y cuándo y cómo esto produce desorientación y desesperación también entre los pacientes que aspiran a acceder a aquello que el propio gobierno ha autorizado como una prestación habría que ser más sincero y que cuando se incorpora una prestación a la cartera de servicios esté donde esté uno viva donde viva acceda a esos servicios y a esas prestaciones de la manera que sea más conveniente que sea más ajustada pero que se pueda acceder y que no nos convirtamos en unos vencedores de una carrera de obstáculos bien la disponibilidad en materia de ensayos clínicos creo que es una de las grandes aspectos positivos de nuestro sistema sanitario y que por tanto yo creo que la apuesta por él toda es poca pero también tengo que decir aquí que no consiste solo en tener muchos ensayos clínicos sino también poder tener información de los resultados creo que por ejemplo una ausencia notoria es la de la existencia la no existencia mejor dicho de un registro de pacientes no tener registro de pacientes regulado supone que muchos de los resultados que se tienen en Galicia o que se tienen en Andalucía o que se tienen en Aragón son conocidos por la administración más inmediata más cercana pero no se ponen en común del sistema por tanto esta información por supuesto con las garantías que no pueden ser de otra manera establecidas por el reglamento europeo pero ese registro de pacientes debería existir y debería existir cuanto antes en materia de diríamos de la atención por parte del sector sanitario privado creo que bueno existen permanentemente los debates pero quiero decir que aquí creo que valdría la pena volver la mirada hacia atrás y recordar que esto no es nuevo que esto se discutió cuando se aprobó la ley general de sanidad en 1986 y a pesar de que algunos querían la supresión de cualquier forma de actividad del sector privado en la sanidad aquello el gobierno de aquel entonces no le pareció tampoco correcto y aunque aquella ley no tuvo el consenso que luego tuvo la ley de cohesión sin embargo aquel gobierno a partir del artículo 89 y 90 y sucesivos de la ley general de sanidad regula la colaboración público-privada por tanto contar con los esfuerzos de todos creo que eso es positivo los pacientes no son pacientes públicos y pacientes privados son pacientes que demandan la mejor atención posible de otra parte querría decir que cuando hablamos de pacientes hay un grupo que es el de las personas mayores y muy mayores España tiene 9 millones de personas en números redondos mayores de 65 años de ellas 2 millones 800 mil con un pico tienen más de 80 años y hay cerca de 600 mil que tienen más de 90 años estamos por tanto ante un grupo social de la máxima importancia al que le debemos no solamente cariño sino también respuestas efectivas estos pacientes estos perdón estas personas mayores son casi siempre pacientes pluripatológicos a partir de los 70 años normalmente las concomitantes suelen ser dos o tres patologías por tanto yo creo que tendremos que tener en cuenta el conjunto de estas personas mayores como personas frágiles y no verlas solo en las residencias sino verlas en sus hogares verlas en los centros de día verlas atendidas con la teleasistencia con el servicio a domicilio verlas en su integridad el problema de las residencias es un problema importante pero tenemos que tener en cuenta que en España de los cerca de 9 millones de personas mayores de 65 años solamente aunque son muchas ciertamente son 373.000 las plazas que hay en las residencias por tanto focalizar toda la política de atención sanitaria a los mayores en las residencias pues creo que no es lo más acertado que por supuesto que hay que atenderlo a tope nadie lo discute pero que nos quedaríamos en una visión absolutamente miope si no tuviéramos en cuenta que esas personas mayores están también en sus hogares unas veces con su familia y 700.000 viven solos con lo que supone la soledad no solo desde el punto de vista psicológico sino también desde el punto de vista asistencial el Comité Económico y Social de la Unión Europea ya hace más de 10 años señalaba que hay que dejar a las personas mayores que elijan dónde va a estar su hogar si va a estar su hogar en una residencia que la residencia no es un establecimiento sanitario es un hogar o bien en su propio domicilio eso debe estar en su libertad pero si optan por esta segunda opción de estar en su domicilio deben los poderes públicos apoyar y responder y responder con sistemas y con medios para que cuenten con la mejor protección disponible bien trasladándonos el tema a la reciente pandemia de COVID pues yo creo que aquí tendremos que hacer una reflexión de cara al futuro creo ya termino ya muchas gracias presidenta una reflexión de futuro la reflexión de futuro es que algo no ha marchado bien concretamente en el real decreto 463 del año 2020 que declara el estado de alarma pues se entra en un pormenor verdaderamente significativo creo que se hizo bien en el sentido de destacar muchos aspectos pero tuvimos que esperar hasta el día 21 de marzo para ver normas específicas para las personas que están en las residencias algo no funcionó bien la guía que se aprobó también complementaria de esto contempla a las personas que están en las residencias pues bien como distribuirlas dentro de la residencia o bien sencillamente como actuar con ellas cuando vuelvan del hospital pero no se estableció un procedimiento un protocolo que regulara el camino hacia y la vuelta hacia en las dos direcciones con las personas mayores es un tema muy discutido el tema de si es ético o que pre-relación tiene que tener las personas mayores a la hora de ser atendidas pero en todo caso las personas mayores por el hecho de ser mayores no pueden ser postergadas en el tratamiento aquí me parece importante voy ya casi concluyendo presidenta esto destacar que el real decreto ley el 21 2020 que acaba de entrar en vigor pues tiene un aspecto positivo y otro que no es tanto un aspecto positivo porque en el artículo 10 incluye expresamente la coordinación de los centros sociales con las estructuras de salud me parece que esto hubiera sido importante que se hubiera hecho desde el principio pero bienvenido sea que se haga sin embargo en el artículo 29 incurre en una omisión y que es que ahí se habla de tener un plan de contingencia para los establecimientos sanitarios pero no se dice nada de los establecimientos de tipo sociosanitario creo que esto habría que corregirlo se ha pedido por parte del sector que en este tiempo que media hasta el mes de octubre que se haga un verdadero mapa epidemiológico que afecte a las personas mayores y que haya un plan de contingencia pensando en las residencias creo que esto sería importante y ya lo último presidente con esto ya me despido decir simplemente que todo esto para hacer todo esto hace falta financiación sin financiación pues todos se quedarán en buenos propósitos con financiación diríamos será el uno por un punto del PIB será dos esto doctores tiene la iglesia si se hace en función del pasado del PIB español o del que va a quedar o como en todo caso tendríamos que establecer unos mecanismos para que el papel de las comunidades autónomas quede preservado en su capacidad de gestión pero al mismo tiempo que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos lamento que el tiempo lo haya distribuido suficientemente bien y que la parte de financiación pues no la haya podido desarrollar como me lo gusta en todo caso reiterar presidenta reiterarle señoría mis mejores deseos de acierto en las conclusiones que finalmente puedan elaborar y elevar a la comisión no permanente muchas gracias